El expresidente Felipe Calderón tiene razón, los tres principales candidatos son priistas. Solo que le faltó decir que Vicente Fox y él mismo fueron presidentes panistas que gobernador como priistas y que los tres principales independientes también vienen del venero del PRI. En este escenario, candidaturas definidas y tendencias en las encuestas señalan que el ganador de la presidencia de la República, en efecto, será el PRI, solo que falta por saber si es el PRI-PRI, el PRI-Morena, el PRI-PAN o el PRI-Independientes. A pesar de las propuestas pomposas, distópicas y hasta rayando en la locura, al final de cuentas el país va a vivir la victoria del modelo de nación del PRI en Morena o reproducirá con el PAN el modelo 2000 y 2006 de alternancia sin alternativa. El modelo PRI-Ista con, sin el PRI tendría tres puntos centrales, y uno, la política económica neoliberal. Las reformas estructurales 1979 a 2018 han modificado la estructura económica nacional, pasando del estado de bienestar con economía mixta fuerte a un estado de mercado. Así como el modelo populista 1917 a 1982 creó su estructura de poder de masas, el neoliberalismo la desmanteló y creó su propio sistema de equilibrios sociales autoritarios. José Antonio Mead fijó la continuidad del neoliberalismo en los criterios generales de política económica 2018, Anaya entregará la Secretaría de Hacienda y el modelo económico a la cofradía neoliberal Hacienda Banco de México, como lo hicieron Fox y Calderón, y López Obrador ya aseguró a empresarios y organismos internacionales que seguirá con el mismo modelo estabilizador. 2. La fragmentación política del sistema de partidos impedirá un grupo dominante. Así que el ganador tendrá que moverse en el centro del pragmatismo y construir una coalición dominante PRI-neoliberalismo. Por eso las listas legislativas revelan ese modelo centro-derecha. ¿Serán los mismos con los mismos? Lo está demostrando López Obrador con la entrega de candidaturas a delincuentes políticos y sociales del PRI y prometiendo luchar, rayando en la locura contra la corrupción con legisladores que fueron echados del PRI por corruptos. Las alianzas PAN-PRD, Morena-Encuentro Social y PRI-verde han liquidado el valor de las ideologías o de las enseñanzas históricas para convertirse en una sumatoria de puntos porcentuales. 3. La ambición de poder. El discurso político ha sido aplastado por la puya de bote pronto. Se trata de alcanzar la cima, no la cima, sin importar con quién. MIR ofrece continuidad con estabilidad. López Obrador se ofrenda a sí mismo como santo milagroso. Anaya se siente Steve Jobs vendiendo computadoras en escenarios fabricados. Ninguno de los candidatos ha hecho un diagnóstico de la crisis. Sus propuestas de gobierno son ideales porque no entienden que las posibilidades de reformas dependen de las correlaciones de fuerzas sociales y políticas. La crisis real exhibe el fin histórico del sistema, régimen, estado priista fundado por la Constitución de 1917, pero los candidatos por partido independientes carecen de una propuesta alternativa al PRI. Lo malo es que el modelo PRI solo sirve para perpetuar la crisis de desigualdad social y así será con cualquiera que gane las elecciones. Por eso es que Calderón, que en 2012 le regresó la presidencia al PRI como continuidad panista, tiene razón. El PRI ha muerto, viva el PRI morena, el PRI PAN o el PRI independientes, menos cero política para Dummies. La política es el camino de ver la realidad con los ojos de la inteligencia, no del corazón. Solo para sus ojos. Asterisco enésima inútil discusión sobre el control de armas en los EU. La propiedad personal y libre de armas es la esencia del espíritu imperial estadounidense. Asterisco con esos amigos, vengan todos los enemigos. El periódico La Jornada se ha dedicado a proteger a López Obrador. Su titular del lunes lo evidenció, el candidato morenista afirmó que lucharía contra la corrupción, rayando en la locura, pero el diario escribió en su titular que AMLO será perco. Con ello, la jornada descalificó el lenguaje de su candidato, asterisco sin efecto hasta ahora la incorporación de cuando menos tres PRIistas experimentados a la campaña regional de MID, Malio Fabio Beltrones, René Juárez Cisneros y Beatriz Paredes, asterisco se atreverá el INE, se acumulan las evidencias de que Jaime Rodríguez el Bronco utilizó trampas y falsificaciones para sumar sus firmas. Pero en el INE hay temor de negarle la candidatura, asterisco famosas últimas palabras, así como están las cosas, así se quedan, gobernador panista chihuahuense Javier Corral, luego de sus críticas al candidato panista Ricardo Anaya y al asistir al acto de apoyo a Anaya. ¡Gracias! ¡Gracias!